... Largaron la quinta prueba del programa sobre la distancia de mil metros, rápidamente el competidor número 3 sale a hacer la delantera, estirando ventaja sobre el 2 muy cerca del 5, abierto lo hacen 6 y 7 apareados a dos cuerpos, van avanzando el competidor número 8, a medio cuerpo este 9, A medio cuerpo hace el competidor número 11, a dos cuerpos y medio el competidor número 1. A cuatro cuerpos el 2 se cierra la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros. Ahí lucha en la vanguardia para la de interior de la pista el 3, leve la ventaja sobre el competidor número 5. Muy cerca lo hace el 6, por dentro viene avanzando el 2, más atrás abierto lo hace el número 7, luego el 8. A tres cuerpos el 11, ingresaron en la recta final 400 metros para el disco. Ahí lucha en la vanguardia, 2, 3 y 5 junto al 6 disputan la primera ubicación, se agrega el 8 a la lucha. Más atrás viene avanzando el 7, luego lo hacen el 11, el 1 y el 9, 220 metros para el disco. El 6 por fuera ahora en la delantera, estiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, muy cerca el 5. Fuera el lado interior lo hace el número 8, más atrás el 2 y el 7, 120 metros para el disco. El 6 al frente de la carrera con dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 3, muy cerca el 8 por dentro. Por fuera el 5, pocos metros para el disco, 6 con la ventaja sobre el 3, el 5, el 8 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.